Las mujeres cuando lo son y fan, aprenden, decía mamá, lloran, se ríen, lloran en voz alta de noche, lloran en voz baja de día. Las mujeres fan y lloran cantando el mundo, lloran cantando sus vidas. Para mí la literatura es el recuerdo de toda mi infancia, como una niña crecida dentro de un entorno feminista, pero sin ser consciente de que ya era feminista. Es decir, yo vengo a tomar conciencia de mi militancia feminista cuando empiezo a escribir y cuando la sociedad empieza a reaccionar a partir de los contenidos de mis libros. Y la literatura es ese cuestionamiento de por qué el entorno en aquel momento era así, por qué el entorno sigue siendo así de cruel con la mujer, con las minorías sexuales. Porque dentro del patriarcado alguna persona tiene un poder y otros no. Entonces cada libro que yo escribo, cada novela, cada ensayo, cada artículo es el cuestionamiento de la estructura patriarcal. Y muchas veces cuando la gente lee literatura escrita por mujeres africanas, se pregunta, ¿eso es novela o es ensayo? Ni siquiera nosotras mismas podemos diferenciar si es ensayo o si es novela. A largo plazo, en un futuro, cuando se haga estudios antropológicos sobre los contenidos de nuestros libros, la gente dirá, ah, pues, eso no es una novela, eso es realidad. ¿Por qué? Porque cada libro que escribimos es como si te preguntaran, ¿es tu vida? ¿es tú? ¿habla de tu madre? No, hablamos del día a día, de las costumbres, de las tradiciones, pero las cuestionamos porque queremos un mundo diferente, un mundo mejor. Eso es la literatura, al menos para mí. Yo tengo también otro libro, La Bastarda, Yo no quería ser madre, que son específicos en el tema de la problemática de la mujer lesbiana. Porque la mujer lesbiana, las bisexuales, las heterosexuales, las transexuales, también son mujeres. Son mujeres negras, son mujeres africanas, son mujeres del mundo. Mucha gente lee La Virgen del Dinero y no me conoce. No hacemos literatura para Guinea, no hacemos literatura para Marruecos, hacemos literatura para el mundo porque el conocimiento es un bien universal. Entonces no existe una literatura africana, existe una literatura universal. Porque es conocimiento. En el caso de Guinea Ecuatorial existen dos tipos de escritoras. Las escritoras que hacen apología a los poderes públicos, a alguna persona específica, al régimen o lo que fuese, existen. Pero también existen escritoras que hacen literatura crítica, literatura de reconstrucción de una identidad, de un modelo de mujer literatura, de denuncia. Pues esas mujeres no están bien vistas, tampoco están visibilizadas. Son mujeres que llaman mujeres en tangan, mujeres blanquitas, como que las que han traído la ideología de los blancos de Occidente. Porque se identifica el feminismo como una ideología occidental. Pero yo desde que tenía ocho años veía feminismo. Sigo viendo feminismo en mis abuelas y en mis madres, pero no se llama feminismo. Tiene otro nombre. Allá donde existen mujeres sufriendo, allá donde existen personas trabajando por la igualdad entre la mujer y el hombre, existe feminismo. De tal forma que difícil, muy difícil lo tienen. Tienen dificultades dentro de lo que es la sociedad, la cultura y la tradición son represivas con ellas. El régimen también lo es con ellas. Y dentro del grupo de mujeres vuelven a existir otras que no son, que sí se identifican como defensores de los derechos de las mujeres. Pero te das cuenta de que no lo son porque vuelven a defender ideas que reprimen y someten a la mujer. La educación cuando ya incluye el feminismo, la igualdad, la inclusión de las minorías como una herramienta de transversalidad, entonces es una educación pluralista, es una educación de integración. Pero cuando ya es una educación que está enmarcada en el clasismo, en la exclusión, no podemos hablar de ese autor porque es maricón. Es que tampoco podemos hablar de ese autor porque es blanco. No. Entonces ya no es educación y ya es la construcción de una sociedad discriminatoria. Yo desearía libertad para el mundo porque igual en África, en Guinea Ecuatorial, en Camerún, podemos hablar de dictaduras. Dictaduras de una manera, pero en Occidente encontramos por ejemplo la dictadura económica. No vamos a Rusia, encontramos abundancia en cuanto a economía, pero encontramos otro tipo de dictadura. El mundo necesita libertad allá donde estén las personas. El mundo necesita libertad allá.